Ya pasa perro Chambao Vamos a bailar el tema que nos dice Una cumbia con sabor de amero De lo que le tigre la cumbia Y para mis fans amigos del grupo Congo Vamos a bailar Para Marcos y su esposa Gaby ¡Andale! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡No, familia Tepaduagüe! ¡Aquí siempre! ¡Vamos dice! ¡Ándele Susana! ¡A los primos locos! ¡Ay de fiesta! ¡Segundo aniversario! ¡Ay! ¡Es aquí mi manía siempre con la llamabanía! ¡Maracarles y Nayeli! ¡Sonera, Anaí, Grifo María, Juanito Duarte! ¡Esos famosos primos locos! ¡Ándale! ¡Con un poblado en Nueva York allá en Indienápolis! ¡A las de 12 sandwicho! ¡Es el talibán! Hacer el duco Alcalero Varte al chiquitín Oye siempre cuando hay Chamba Venga el sabor les dice Oye Juanito no seas gacho Queremos llamazos hasta el gabacho Los primos locos Te ponen pitirijas El sabrino Se tranqui Chayna Siempre siempre llamo Como dice Chachachachachachombo Llamazos hasta el gabacho Y uno Para Felipe El colombiano Es el duco Toda de doce Aquí siempre Prima es loco se atalla Ya llegaron Yo me quería a mí Susana Se llama Susana Susana Vamos Susana Órale Qué, 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 qué Susana Así se llama Susana Ándale chiquitita Susana En el pez del amor y la amistad Los tres primos de los reyes Para Andupe No es por presumir Ni por apantallarme a la maldita 16 Suyemosa quiere escuchar con el escuadrón Parque de Jesucristo Lula Chachachachambo Música Como dice En el esencial Para mí Toda la mugre de Cuestión Bomba Vamos a ladrones esta noche Ayer Quilote Peque esta noche Música Ogrosos hasta la muerte Música Van la bonita y bolinares Ayer me encanta Mi parte de Diego que te quiere La gente de Capul la gran familia Se llama Susana Que se escucha impresionante para Zayla A Dieguita y la indiana Para mis dos amores A Endex Caxo Siempre esta la muerte Para Sandy y la pito y jipi manía Siempre con la jipi manía Te amo María Susana Para la mugre Se cacha y se hace Para el estrapi Susana Ese sobrino Para el parley Susana Para Víctor y la jipi manía Cuando van Susana Ajá Un placiéndolo hoy Con el tema de Susana Para gozar Eeeeeee